Hoy volví a creer que estaba entre los brazos de mi abuela Que aprendí a montar en bicicleta Que era mi primer día en la escuela Regresé a mis traumas infantiles Las mentiras de pupitre, corazones de papel Mi inseguridad, los temores de mi madre y la vecina El barrio donde nunca era de día La playa y mis ganas de cantar Mis complejos, la casa encendida y la vida Que era un pase de diapositivas De un tiempo que luego olvidé Y de noche dejaba la luz encendida Por miedo a tener pesadillas Los monstruos venían por mí Desde entonces ya me gasté media vida Y cuando tuve a mi hija Supe que allí fui feliz Porque esta canción no habla de mí Me encontré con el niño que fui Y le dije que jugar al escondite no es vivir Porque esta canción si habla de mí Escalé mis miedos y crecí Con papeles construí un avión de sueños y me fui Y ese niño es quien canta por mí Vuela por los parques de Madrid Hoy vuelvo por los parques de Madrid sin ataduras Aprendí que en el amor si agarras fuerte nada dura Tengo un corazón que se me sale del pecho Siento la nostalgia de volver a ser pequeño Miro a mi ansiedad y sé que ya no tengo miedo Cuando me acorrala no me asusta, sé que puedo Miro a mi familia y sé que es mi mayor tesoro Cuido a mis amigos porque sé que valen oro Siento que daría por tu amor hasta mi vida Hija mía, este mundo es más triste que el guernica Yo siempre estaré en tus noches de penumbra Como tu abuela conmigo desde que estaba en la cuna Quiero que comprendas, tú no eras el problema Y aunque sé que hubo dolor, sé que mereció la pena Eres todo lo que tengo, has sanado hasta mi ego Y también me has ayudado a dejar de ser perfecto Siempre vuelvo a ti como vuelven los recuerdos Hija mía, este amor se merece mi respeto Ahora vivo más tranquilo con mis enemigos lejos Me encerré en mi soledad, obsesioné con el dinero Resumiendo, no sé si soy un hombre bueno Para algunos un chaval, para otros un espejo Resumiendo, que solo soy un superman Desde la primera vez que me llamaste papá Y de noche dejaba la luz encendida Por miedo a tener pesadillas, los monstruos venían por mí Desde entonces ya me gasté media vida Y cuando tuve a mi hija, supe que allí fui feliz Porque esta canción no habla de mí Me encontré con el niño que fui Y le dije que jugar al escondite no es vivir Porque esta canción si habla de mí Escalé mis miedos y crecí Con papeles construí un avión de sueños y me fui Ese niño es quien canta por mí Vuela por los parques de Madrid Por los parques de Madrid Vuela por los parques de Madrid Vuela por los parques de Madrid